las ramas. Vamos a ver, muy importante, aquí, que es, vamos a colocar aquí, lo que sería el tronco encefalo. Aproximadamente, los colículos, como siempre, la parte posterior. Es una idea, aproximada, de lo que es el tronco encefalo. Como siempre, mesencefalo, puente y burro. Vamos a ver, que como habíamos estudiado cuando vimos el tronco encefalo, este nervio, o este tronco encefalo, tiene un nervio importante, que sería, para el trigémino. Lo haríamos así. Nervio grande, lo pintaremos azul, porque es sensitivo. Muy bien. Este nervio, sería el nervio sensitivo del trigémino. Tiene una porción mesencefalo, una porción, la pontina, que sería el núcleo, el núcleo principal, y una porción, en lo que es el burro, que sería el núcleo espinal. Este núcleo espinal, desde ya, vamos a ver que recibe todo lo que es la sensibilidad térmico y dolorosa de la cara. Bien. Este principal va a recibir lo que es el tacto, tacto fino, tacto, vibración, etcétera. Y el mesencefalo va a recibir lo que es la propia excepción, la propia excepción de los músculos de la cara, sobre todo músculo de la masticación. Es interesante eso, porque esto es un dato que más adelante vamos a puntualizar. Ok. Tenemos entonces, este núcleo. Ya lo vimos. Además tenemos un núcleo, un núcleo motor. Núcleo motor del trigémino. Lo pintaremos, vamos a pintarlo por aquí, para, no es que esté dentro, sino que al... muy cerca de ese núcleo principal, de ese núcleo, de la porción principal del núcleo del trigémino. Sensitivo. Vamos entonces aquí, a extender ya, el nervio para acá. No es tan largo, quizás un poquito más corto, pero bueno, vamos a representarlo. Y fíjense que de la fosa craneal posterior, fosa craneal posterior, pasa a la fosa craneal, a media, por encima del borde superior, borde superior del proceso petroso. Pasa aquí, este nervio, y va a ser su llegada al gran ganglio que se encuentra aquí, el ganglio de Gasset. Gasset. Ganglio de Gasset. O trigeminal. Trigeminal porque es, viene del término trillizos. Viene del término, tiene tres ramas. Esas tres ramas, vamos a verlas inmediatamente. Este es un ganglio, puramente sensitivo, que va a tener, va a estar cargado de neuronas pseudo monopolares, las cuales, donde hace su primera sinapsis, las ramas que llegan, excepto las de la propriocepción, que van directa a la parte nuclear mesencefálica, no hace sinapsis en este ganglio. Ahí llegaríamos entonces, ah, este ganglio va a descansar aquí, en esta área, de la fosa craneal media, muy próxima al agujero rascado, muy próxima al agujero rascado. Entonces, vamos a tener una rama, una rama aquí, que se dirige, vamos a poner esto un poquito más bajito, que se dirige hacia la fosa orbital. Esa sería el nervio oftalmico. Nervio oftalmico. Nervio oftalmico. Nervio oftalmico. Tenemos otra, que va a entrar por el agujero redondo, y va a pasar por lo que es, fíjense, lo que es la fosa terigopalatina. Muy importante eso, agujero redondo, fosa terigopalatina, y se dirige prácticamente al seno, aquí, a las porciones, de lo que es el piso de la órbita. El piso de la órbita, muy importante, piso de la órbita, aquí. Y va a seguir como nervio infraorbitario, aquí, como nervio infraorbitario, y va a llegar al agujero, agujero infraorbitario. Más que vamos a tener el agujero supraorbitario. Muy importante. Y aquí vamos a tener el agujero, la mandíbula, el agujero mentoniano. Vamos a guardarlo para después. Ok. Aquí, ya da esta rama, que va a atravesar la fisura orbitaria superior. Inmediatamente aquí, este nervio se va a dividir en tres ramas. Una rama va a ser la frontal. Una rama va a ser la naso ciliar. ¿Ven? Muy importante. Naso ciliar. Y la otra rama va a ser la rama lagrimal. Fíjense que interesante. Vamos a pintar aquí la glándula lagrimal. Tenemos entonces la frontal. Son tres ramas que da la frontal, la lagrimal y la naso ciliar. Bien. Esta, fíjense, esta rama naso ciliar va directamente a dar ramas que son hacia la cavidad nasal, la mucosa, la cavidad nasal, la cual inerva. Y va a entrar en lo que es el ganglio ciliar. Muy importante. Ganglio ciliar porque fíjense que desde ya les informo que esa ramita, ese ganglio, va a estar en constante trabajo o en trabajo directo con el óculomotor. Como lo vimos cuando vimos el tercer palo. Esta rama frontal va a tener al nervio supraorbitalio. Que va a salir por el agujero supraorbitalio para recoger toda la sensibilidad de esta área. La sensibilidad de esta área. Recordar que hay un área, área oftálmica, un área maxilar y un área mandibular. De acuerdo a las distintas ramas del nervio que van a recibir la información de esas áreas. Ok. Tenemos entonces este nervio. El ostálmico que al entrar a través de la fisiolopitalia superior va a tener tres ramas fundamentales. Muy bien. Tenemos entonces el nervio maxilar. Este es el nervio ostálmico. Este es el nervio maxilar. Este nervio maxilar, al cruzar por la fosa terigopalatina, es importante que emite dos ramos, grises y blancos, grises y blancos. Hacia este ganglio terigopalatina. Y lógicamente vamos a hablar después de dos nervios importantes que vienen de aquí. Y se van a sumar a dos nervios importantes que se van a sumar a lo que es ese ganglio en la fosa terigopalatina. Muy bien. Ese nervio continúa de acá como nervio, como nervio infraorbitalio. Pero ¿qué pasa? Que en su recorrido, él recibe, digo recibe porque es prácticamente sensitivo, recibe ramas importantes de área. Que sería del área cigomático, sería cigomático facial y cigomático temporal. Muy importante. Vamos a ver qué es tan importante que lo estoy ratificando. Y además va a recibir tres ramas fundamentales de los dientes, que sería el nervio alveolar anterior superior, el nervio medio superior, alveolar medio superior. Y entonces, fíjense que hay ramitas que van a salir por un agujerito que hay aquí, detrás del macilar, hacia la fosa y se van a sumar al nervio aquí. Como nervio alveolar posterior superior, en la parte posterior, en la fosa infratemporal. Fíjense que se arma un poquito de, pero si me siguen la explicación, aunque ahora se arma un poquito de, digo, enredillo. Pero si me siguen la explicación, lo van a entender. Ahora, muy importante lo que voy a decir ahora. Muy importante. Esta rama, esta rama que está aquí, que es el nervio lagrimal, de aquí, de este nervio, que era el cigomático temporal, se le va a sumar una rama importante. Y la pinta en rojo, ¿por qué? Porque es una rama que viene con fibras del facial, motora, referente motora, vegetativa, que van a la glándula lagrimal. ¿De dónde viene? Bueno, del nervio petroso, lo voy a poner por aquí, que va al ganglio del hijo palatino, que pasa prácticamente a través del nervio y va a la glándula lagrimal. Esa es una de las formas que les decía en que ayuda el nervio trigémino a, el nervio trigémino, a otros nervios, préstandole sus ramas. Esa es una de ellas, ¿verdad? Muy bien. Les digo que este es el seno maxilar. Esas fibras que ustedes ven ahí están dentro del seno maxilar. Muy importante para el conocimiento de lo que es el odontólogo, porque puede haber una sinusitis y provoca una neuralgia de los dientes. Duelen los dientes sin que los dientes estén afectados. Duele la mucosa sin que la mucosa esté afectada. Muy importante ese dato, muy importante. Muy bien. En cualquier cosita después tocamos algo de estas ramas, ¿eh? Muy importante. Ya ahí, fíjense, déjeme hacer un detalle aquí, que no lo hice al principio, pero lo voy a hacer aquí. Si usted hace el contorno facial. Fíjense, vamos a ver, este es el ojo aquí, ¿ves? Este es la boca. Muy bien. Si vamos a ver, existe lo que se llama dermatomas. Los dermatomas que están en todo el cuerpo son líneas que me definen la representación externa de los nervios sensitivos. Dermatoma. Si vamos a ver el dermatoma para el nervio trigémino sería, en este caso sería, por ejemplo aquí, teníamos todo esto aquí, hasta ahí. Esto es el labio inferior, todo esto es el labio superior. Aquí sería, hasta aquí. Y toda esta parte sube por aquí de la mandíbula y va hasta aquí. Esos son, sería, por ejemplo, el dermatoma oftálmico. Este es el dermatoma. El dermatoma, para la parte maxilar y este, todo esto aquí, hasta esta línea sería el dermatoma para, para el dermatoma para el nervio mandíbula. Que es este que vamos a ver ahora. Fíjense ahora. Vamos entonces a trabajar con la rama B3. Con esta que estamos aquí. Esta sería, esta sale por el agujero, al agujero oval, ¿eh? Recuerden que tenía su espesor, al ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. Que es donde va a tener ramas, este ganglio parasimpático, con el glosofaringeo. Más adelante, ¿ves? Vamos a ver cómo el glosofaringeo. Acuérdense que este era el petroso mayor, este glosofaringeo, a este agujero óptico, para inervar la paróquida. Muy importante. Ok. Vamos a seguir con la rama. Este nervio baja, está en la fosa, en la fosa infratemporal. Vamos a hacerle estas rayitas a la mandíbula, como para hacerla un poquito, como que no se vea. Muy bien. Esta rama va a descender y se va a dividir en dos. Fíjense. Dos ramas. Dos ramas. Una que baja como nervio alveolar, que entra por el agujero mandibular y se va a dividir por todo el canal mandibular hasta el agujero mentoniano, donde hace su expresión. Y ahí va a inervar todo lo que es la parte esta de la mandíbula, de la cara a este nivel. Ese sería el dermatoma mandibular. Y ahí le va a recibir de todos los dientes. En ese canal, acuérdense que el diente tiene, el diente tiene su forma. Tiene su formita, tiene la raíz, por ejemplo, si es un molar, y aquí, de ahí sale la raícita de inervación que va hacia ese nervio. Bien, fíjense, de ahí va hacia todo el canal, hasta el agujero mandibular, y se suma aquí. Bien, ahora tenemos otra división que sería el nervio lingual. Este nervio lingual, que va para acá, a inervar toda la parte anterior de la lengua, toda la mucosa que está en el piso de la boca, la parte anterior, aquí. Ahora, acuérdense que habíamos pintado aquí el ganglio submandibular. Muy importante. Ahora, tenemos que pintar en este espesor, ya sabemos que esto, aquí, una glándula. ¿Eh? Y vamos a pintar en este espesor aquí, por aquí, otra glándulita. Bueno, vamos a suponer, vamos a llamarle esta glándula submandibular, salivatoria, y glándula sublingual. Muy bien, ¿por qué hacemos esto? Porque el facial, El facial, a través, a través de la cuerda, cuerda del tímpano, cuando estuviéramos el facial, vamos a saber cuál es esa cuerda. Va a traer fibras eferentes motoras al nervio lingual, y de ahí va a venir al ganglio submandibular, y el ganglio submandibular va a emitir eferencia a las glándulas salivares. Salival, bueno, verdad, ya les decía que el trigémino es un poquito más engorroso, lleva más explicación, pero he tratado de ir acomodando cada cosita para, para establecer, esta es la parte que le he ido sumando a la parte sensitiva del nervio. Vamos a la parte motora, la parte motora, vamos a establecer aquí, vamos a cortar un poquito aquí, vamos a establecer que volvemos a pintar, ¿verdad?, prácticamente lo que es el cráneo, bien, y lo que es el área de la mandíbula, vamos a pintar, aquí la mandíbula, como hueso, ahí, vamos entonces a pintar, tres, tres músculos, ¿verdad?, tres músculos, importantes, está, este, la mandíbula tiene aquí, el apófisis coronoide, el apófisis condilar, vamos a pintar, este músculo, el músculo temporal, ese es uno de los músculos, que va a estar enervado, por estas fibras, como todas las del trigémino, que bajan por aquí, ¿ves?, y ahí va a dar su rama, va a dar una rama, para el músculo temporal, ¿ves?, tengo otro músculo que está aquí, este es el músculo, viene así, músculo temporal, músculo, tereoideo, lateral, tereoideo medial, y maceteo, ¿eh?, tereoideo, o sea, temporal, este músculo es muy importante, eleva la mandíbula, y además participa en el lenguaje articulado, muy importante, tengo el tereoideo lateral, que es capaz de elevar la mandíbula, fíjense, perdón, llevar la mandíbula hacia adelante, y descenderla, ¿eh?, ese es el tereoideo lateral, el tereoideo medial, provoca lo que se llama la dilución, este movimiento, que estoy haciendo así, medio mueca, lo hace el tereoideo medial, y el macetero, se encuentra el tereoideo medial, que viene, va aquí, como esta situación aquí, hasta aquí, hasta el ángulo de la mandíbula, ¿ves?, después voy a hacer al final, otro dibujo, para explicar un poquito más, los músculos de la masticación, muy importante, dedicado a los odontólogos, muy importante, aquí, y tengo, el macetero, que va a estar ubicado, en toda esta raíz, que va prácticamente, recordar que aquí está, lo que es, el acto psicomático, aquí, ahí, entonces, el macetero, va a estar, prácticamente así, ubicado, va de ahí, a la mandíbula, y es un músculo puramente elevador, de la mandíbula, músculo especial de la masticación, por lo tanto, aquí tenemos, un nervio que sería, para el temporal, nervio, tereoideo lateral, nervio, tereoideo medial, y nervio macetero, son los que va a dar aquí, el trigémino, ahora bien, si vamos a ver, otras fibras, que trae el trigémino, vienen, por el nervio, aquí, alveolar inferior, que va, entran por ahí, pero antes de entrar, antes de entrar, al agujero mandíbula, se desprenden, aquí, de la fibra, y van, ¿a qué músculo? al músculo, miro, y oideo, y vientre, anterior, del, digástrico, que se encuentra aquí abajo, músculo, aquí, sería, el, el miro y oideo, como piso de la cavidad oral, y vientre anterior, del digástrico, sería, viene por aquí, lo voy a llevar hasta el miro yideo, y vientre anterior, del digástrico, muy importante, eso es muy importante, entonces, esta, la, la, recordar, que existe, lo que se llama, la articulación, temporo-mandibular, la cual, emite, tiene tendón, y tiene una cápsula, y emite una propriocepción, que va, hacia, el núcleo mesencefálico, no, puede pasar, quizás, a través, del gangue, pero no hace sinapsis, esa propriocepción, que va, de los músculos, pasa, por acá, y no hace sinapsis, y va directa, al, mesencefálico, muy bien, yo creo, que, repasando un poquito, rápidamente, tenemos el nervio,